Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estés Que yo, por ti con un vuelo, ya yo nago ni le llego Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estés Que yo, por ti con un vuelo, ya yo nago ni le llego Ay, no me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa Ay, ese carro ni te abraza, ay, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá era tuyo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ay, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estés Que yo, por ti con un vuelo, ya yo nago ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, güey, yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blonde Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un púdol, un frenchy, el pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en hitachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Adibyan D blanc Que yo voy a hacer con su chita ahí Quadra Que yo voy a encontrar Se me viene ¿En qué No No No